Con el auge de las redes sociales, el mundo del comercio también está empezando a cambiar. Vendedores y compradores se comunican y hacen transacciones sin necesidad de intermediarios. Contra todo pronóstico, algunas iniciativas se están convirtiendo en un negocio rentable. Dana de Vilches nos cuenta la historia de las primeras tiendas que se están abriendo paso a través de Facebook en Nicaragua. Yara Luna es la propietaria de Shopaholic, una tienda de ropa por encargos que funciona a través de Facebook. Tenemos la necesidad de una tienda por encargo. Ya sabes, o sea, no la típica tienda de que tienes las cosas, la ropa, el producto y te compran, sino que te gusta un pantalón, de pronto en el momento no tuviste el dinero, nosotros te ofrecemos que lo encargás y lo pagás hasta que venga el producto. Yara era estudiante de marketing y rápidamente vio en Facebook el potencial para encontrar un mercado. Shopaholic ya lleva cuatro años de existir. Empezamos por Facebook, de hecho al inicio fue de mi perfil, el personal. Luego decidimos crear una página como para agrandarnos un poco. Empezamos con un logo improvisado, o sea, hecho por nosotros. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que esto sí tenía futuro y decidimos invertir un poco en lo que era la imagen. Ahora tenemos una página web. De hecho este año empezamos con la página web. Estamos presentes en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram. Y bueno, nuestro fuerte que es el Facebook. La transacción es simple. El cliente escoge la prenda en el catálogo de Facebook. Da sus datos por inbox a la tienda y en dos o tres semanas tiene su encargo en la puerta de su casa. Los clientes ni siquiera necesitan tarjeta de crédito. El pago se rinde en efectivo. Hay clientes que les gusta más ver la ropa, medírsela, verse por todos lados. Pero también hay un mercado que es bastante amplio donde confían, ya conocen, digamos, su cuerpo. Saben que esta camisa de pronto le va a quedar bien o que si es un poquito floja. Todo depende del gusto del cliente. La empresa de Erasmo Vázquez y Andrea Sánchez nació como respuesta a un problema económico. Nosotros todo el tiempo habíamos tenido negocios de gasolinera, un negocio familiar. Teníamos varias gasolineras, teníamos transporte de hidrocarburos también. Y de un momento a otro nos tuvimos un problema y tuvimos que vender la gasolinera y nos quedamos sin nada. Fue en un 2011, en mayo del 2011, quedamos sin nada. Amanecí con una deuda de 46 mil dólares. Desde hace cinco años, Fashion Shoes Delivery funciona como página en Facebook. Actualmente tiene más de 118 mil me gusta. Comenzamos meramente en Facebook y no en una tienda tradicional por los recursos. Ponder una tienda es más costoso porque te necesitas pago de alquiler, luz, agua, mayor personal. Y también necesitábamos tiempo nosotros para estar con nuestros hijos. Nosotros tenemos tres hijos y queríamos tiempo para criarlos. El negocio es rentable y les permite trabajar desde la comodidad de su hogar. En nuestro caso, Internet es la mejor herramienta que tenemos. Es nuestro medio de comunicación con los clientes. Ha sido un proceso. Nos hemos especializado porque no es así de fácil no crear. Las redes sociales tienen sus secretos. Hemos aprendido a manejarlo. Nos hemos especializado. Nosotros no sabíamos nada de este tipo de cosas. De hecho, comenzamos a aprender diseño gráfico empíricamente. Nosotros no sabíamos nada de eso y teníamos que diseñar nuestras fotos. Y queríamos hacer las cosas de calidad. Entonces, nuestra universidad era YouTube y nos poníamos en YouTube, en tutoriales. Los zapatos que vende Fashion Shoes Delivery vienen desde Estados Unidos. Los paquetes se pagan de contado en el momento que se entrega el cliente. Fíjate que pareciera algo drástico, pero le está haciendo un favor al cliente. Porque si tenés, compras. Si no tenés, no compras. Listo. Amelie Tienda Online surgió en 2014. Doris Briceño, psicóloga de formación, vende ropa para mujeres. Para ella, esto es más que una forma de generar ingresos. Yo conocí de mí misma una nueva habilidad que tengo, que es la de comerciante y de empresaria. Porque aunque es algo pequeño, básicamente es algo que yo también parí. Y me gusta. Me gusta vender. Y no solo algo de compra y venta, sino también de relacionarme con la gente. Conocer a estas personas, a estas mujeres que se quieren ver bonitas. Doris tomó la decisión de quedarse en casa cuidando a su hija. Ahí surgió la idea de crear Amelie para generar dinero propio. Recuerdo que empecé a pagar publicidad en Facebook. Con creo tres dólares. Tres o cinco dólares comencé. Empecé a pasarse las amistades y así. Luego ya comenzaron los primeros encargos. Y había personas que me encargaron un montón. Recuerdo yo estaba muy feliz porque tenía bastante. Yo lo único que hago es como... Bueno, me gustaría que esto tuviera la publicidad porque creo que esta ropa le va a gustar a estas mujeres, a este público. Entonces, Facebook te da las herramientas, realmente. Te da las herramientas, pero vos tenés que hacer que funcione. Cada vez más gente pierde el miedo a comprar por internet. Solo escribo a la página, digamos en este caso a Amelie Tienda, ¿no? Le escribo más o menos qué es lo que quiero y lo hago desde mi casa. Y hasta el momento pues todo ha salido bien. Es la ropa que quiero, la talla que quiero, la calidad que quiero. Existe el mismo riesgo, digamos, de comprar algo también cuando uno va a una tienda, ¿verdad? Uno lo puede comprar y cuando uno sale de la tienda un ladrón te puede robar que sea un celular nuevo. Es un modelo que está bien para empezar. Manuel Díaz es experto en marketing digital y advierte sobre las limitaciones impuestas por los bancos para realizar transacciones en línea con tarjetas de crédito. Estamos hablando de depositar tres, cuatro veces lo que facturarías en un mes como depósito a plazo fijo por un año para que el BAC te dé el acceso a poder hacer cobros en internet. La modalidad de ventas de Shopaholic, Fashion Shoes Delivery y Amelie representan una salida ante la necesidad apremiante de hacer transacciones en la web. Estos son hackers del funcionamiento de Facebook. Están encontrando formas alternativas contra la corriente además porque obviamente a Facebook no le conviene que la gente lo ocupe de esa manera para vender. Pues ellos quieren tener su propia plataforma y han hecho varias veces el anuncio que lo van a hacer en algún momento. Esta nueva forma de hacer comercio trata de acoplarse a las circunstancias tradicionales de nuestro mercado. No siempre es fácil hacerlo. Como lo traigo por medio de la agencia y la agencia trabaja con la aduana, me ofrece un costo menor. He querido trabajar con las tarjetas de crédito, pero para poder aceptar esas tarjetas de crédito tengo que tener un POS y el POS lo solicito si tengo un RUC y el RUC lo tengo que ir a solicitar a la DGI. Pero en la DGI me piden que tenga, es que es la visión también, que tenga algo físico para que ellos vengan a verificar si yo tengo esta tienda. Si nosotros quisiéramos, no pagáramos nada porque estamos en la web y no hay ningún tipo de control hasta el momento en Nicaragua. Pero nosotros queremos hacer las cosas bien, porque si voy a hacer las cosas bien, vas a tener resultados buenos. Entonces nosotros nos inscribimos en la DGI, nosotros nos inscribimos, nosotros tenemos nuestro número RUC, tenemos nuestras facturas membretadas. Nosotros tenemos matrícula, nosotros pagamos INSS, nosotros somos una empresa cualquiera, como las demás, con la diferencia pues de que soy, digamos, mi propia jefa. Los emprendedores virtuales disfrutan de las ventajas del trabajo vía internet. Somos más libres del tiempo porque todo lo podemos hacer vía celulares, vía internet, y estamos monitoreando todas esas cosas y tenés libertad de tiempo, hay mayor control. Fíjate que pareciera que no porque no está ahí, porque generalmente te dicen el ojo del amo engorda el ganado, pero con la informática vos podés estar ahí y no estando ahí al mismo tiempo. Vos creces según tus metas de venta, según tus propósitos, te permite crecer. O sea, yo siento que de pronto en un trabajo, ya sabes, vos tenés tus obligaciones y hasta ahí. O sea, no puedes hacer más. Mientras que teniendo tu propio negocio, haces de todo. De pronto hasta repartidora me ha tocado a mí.